40 años, ¿qué hago agitando? Yo que he hecho deportes, ¿qué hago agitando? Primero analizo y digo, ¿no puedo tragar postres todos los días? Señora, por favor, date cuenta. Bueno, vamos a seguir con la diversión porque Gida El Lava tiene un divertido espectáculo que se llama Por eso son mis ex. Y está buenísimo en barranco y también va a contar cómo hace para cuidar su figurita, vamos a verla. Ya viene Susana Cargay aquí en vivo, por su caso. Más adulta. ¡Mío, vieja! ¡Adulta! Esta es la nueva versión de Gida El Lava, más saludable, más contenta y más centrada. Relájate, o sea, creo que todo son etapas y la pareja, en general tiene que entender eso, ¿no? Una mujer demora nueve meses en traer un hijo al mundo, en crear un ser. Dale nueve meses con un hijo a tu mujer. Se ve al espejo, se sonríe, se mima y abraza esos cambios que le ha dado a su vida para hoy lucir esta hermosa figura. Me siento un Pokémon. Soy Raichu, Raichu, Raichu. Sí, Alicina, yo creo que los años te dan un peso. La vida es como una obra y yo siento que le ha dado un peso escénico por las experiencias que le ha tocado vivir. Recientemente, la actriz compartió con sus seguidores este video en el que contaba su proceso con su propio cuerpo en dos embarazos. En el embarazo de Maro subí, por casualidad, 20 kilos. Cuando di a luz, no pude perderlos. Estábamos en plena pandemia y la ansiedad me jugó completamente en contra. Es más, subí y subí y subí de peso. Me han dicho que me he hecho el balón gástrico, que me he cortado el estómago, que no sé qué. Y gente, ni siquiera yo necesito defender a la gente que sigue el proceso y que siguió el proceso y que hizo el proceso conmigo y llegaron a bajar 10 kilos. Yo he terminado bajando 20 kilos. Hay algo que tengo que reforzar, hay que ejercitar, es el cerebro. Es algo que no, la gente no lo toma en cuenta. Tú ves a una chica, uy, con cuerpazo, un hombre, con cuerpazo, con cuerpazo. ¡Eco! Durante unos años, Lida tenía sobrepeso, hasta que un clic en su cabeza le hizo dar cuenta que había que cambiar. Y fue cuando estaba subiendo las escaleras y me agité. Y yo, señora, acaba de cumplir conmigo. Tengo 40 años, ¿qué hago agitando? Yo que he hecho deporte, hice deporte, ¿qué hago agitando? Primero analizo y digo, no puedo tragar postres todos los días, señora, por favor, date cuenta. No corras, camina. ¿Y empecé con un kilómetro? Empecé un kilómetro, luego hice dos kilómetros, luego cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce y llegué a 16 kilómetros de año. Desde entonces, ha ido mejorando la salud, pero también ha ido encontrándose con una mujer despampanante que atraviesa, asegura, su mejor momento. Estoy feliz, estoy contenta, estoy atravesando un momento lindo que no pensaba, jamás se me pasó por la mente, que iba a ocurrir algo así en mi vida. A Gidala puede encontrar todos los martes de julio en la estación de Barranco. Yo se llamo Por eso son mis ex. Van a cantar, van a reír, van a llorar y se van a quitar esa mochila innecesaria que tenemos todas. Así que, ya saben, traigan a su amiga, a la amiga date cuenta, la agarran del pescuezo y la traen. Antes de terminar este informe, la actriz les deja este par de consejos para todos aquellos que también estén en un proceso con su peso. Empiecen de a pocos y cumpliendo sus metas. Si tú te pones metas cortas, ese éxito personal que vas a sentir va a ir reforzando la oxitocina normal. Las mejoras en salud siempre serán aplaudidas y si con ellas viene una versión más power de cada uno, muchísimo. Ya saben, estén atentas, atentos a las redes de Gidala Eslava porque ahí va a estar toda la información para su show. Por eso son mis ex. Vamos, vamos. Está linda Gidala, está guapísima, de verdad. Está en su mejor momento, se le ve que está entrenando. Tú has hecho muchos shows, así, muchos stand-up. Yo nunca. Yo nunca. A mí me han dicho que hago un montón de veces. ¿Qué ibas a hacer tú? Ay, no sé. ¿No, por qué? No sé. Una flojera. Imagínate, tú ahí, no, la rompe. ¿Tú has hecho? No, no he hecho. ¿Pero por qué? A ver, por ejemplo, ¿tienes? Sí, pero no sé. No se ha dado la oportunidad. Te gusta más dirigir. Sí, sí, que parar. O sea, hay cierto miedo también, ¿no? Pararse solo es bravo. Yo creo que debería de hacer la gran cinco, ¿no? La gran sangre. Yo sigo con la gran sangre. A que me contraten. Salud. Sí. Chicó con la gran sangre. ¡Gracias!